Bienvenidos amigos del canal a este especial fin de año 2020 como estáis viendo he decidido hacer algo especial esta vez y simplemente para despedir este año he hecho una recopilación de todos los mejores momentos con la mano de Dios con nuestro gran amigo, nuestro gran acompañante en la mano de Dios no sabe que estoy haciendo este vídeo de hecho pero cabrón sé que me estás mirando y aparte de tener la mano de Dios y tener la suerte del copón eres un gran amigo, eres el capullo, es único en su especie no os voy a mentir pero bueno, voy a dejaros ahora con la recopilación espero que os guste tanto a él como a vosotros y nada, como no, empezamos con la primera aparición en el canal de la mano de Dios ¡Nos vemos! Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Marvel, batalla de superhéroes a la caza de Omega Red capítulo 5 hoy es un capítulo especial porque hoy he traído a la mano hoy he traído a la mano de Dios ¡Pues un poquito más! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Pues un poquito más! ¡No, tío, no suspires! ¡No suspires! ¡No suspires! ¡No, no, mire, no, mire, no, mire! ¡Qué po**s! ¡6! ¡7 niveles más para boeys! ¡Oh, por fin! ¡¿Contento? Sí, contento Fue un momento pesado que iba a poder pegarme Joder Sí ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¿Fuera coña? ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, no, no, no! Bueno, ja, bueno, man, ostia, el trocho vano, ostia, интересivo este no paran de salir, eh Cool Obsidian, Nick Furya Es que parece como que si estuviesen predeterminados unos personajes Por favor ¡Sí! ¡Qué! Cállate, tío, cállate. Ahora vamos por el delfín, conchabalas, tú pi... Confío, confío. No confío mucho. Cállate, tío, cállate. ¿Sí? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Toma! Tienes que darle tú, tío, es la mano de Dios, le tienes que dar con la mano. Vale. Primer seis estrellas de la historia de mi cuenta es un... ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamooos! ¡El me ha vuelto! ¡Ha vuelto el pequeñín! ¡Ha vuelto! ¡Veamos! Si la mano de Dios me da suerte, que no es el día. ¡Ojo! ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dios mío, que me estás contando! Empezar mejor y todavía no me he empezado ni con la chicha. Vamos con el cristal destacado. Cuando tú me digas. O sea, ábreme tú todos. No tenemos ni setup ni nada. No hace falta. Es que no hace tanto. Ahí está. Ya. ¿Qué me dices? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me acabo de pasar la vida! Vamos a ver. Ahí está la caca. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Que no para la puta! ¡Que no para! ¡Qué leñez! ¡Pero ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Último cristal básico y luego vamos a poner el de seis. Cuando tú me digas. Vamos allá. Último cristal de cinco estrellas que nos va a dar... ¡Hulka! ¡Oh! 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 Sí, madre mía lo que se viene. ¡Ya! Se viene. Segundo cristal de seis estrellas de mi cuenta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Esto es legendario! ¡Esto es legendario! ¡Madre mía! ¡Madre mía que no pare la fiesta! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí el maldito vídeo! ¡Ah, vale! De uno en uno, venga. Bien. Vamos a ver primero. Si salón y con el nuevo, puede caer la posibilidad de que sea el pinche Terrax. ¡Guau! ¡Qué roja, carata! ¡Eh, chistela, chistela, chistela! ¡No, no, no, no! ¡No es nuevo! A ver, ¿qué va a ser este primer cristal? ¡Wempul! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wempul, chicos! ¡Bien! Es muy bueno este cristal. Te lo estoy diciendo ya. ¡Ya tenemos! ¡Ah, pinche güey! ¡Oh, chistela suprema! ¡Por favor! ¡O la viuda! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Va a ser! ¡Ni más! ¡Ni menos! ¡Es guardiaaaaaa! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Creo que es de los mejores, es el mejor destacado del cristal, pero no es el mejor descristal. Es decir, Hyperion es Billion, esto es Solid God. Pero ya me... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Billion God Tier, Solid God Tier, geniales, brutales, que me cambien la cuenta, tipo Doctor Doom, tipo Longshot, tipo Hechicera Suprema, tipo lo que sea. Estoy nervioso, sí. También puede ser que salgan dos basuras y uno buenísimo. Vamos a abrirlo. Y se viene. Va a ser. Van a ir saliendo poco a poco. Por favor. ¡No, no, no! ¡Tenemos a Nick Furia! 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 Pues, ¿qué quieres que te diga? Ha salido mierda y ya está. Aún así es que hay muchas cosas buenas. Un Warlock, fíjate que no te creas tú que me gustaría tanto porque teniéndolo de 5 ha maxeado, pues no lo sé. Pero también lo recibiría gratamente. Vamos allá. Tercer cristal de 6 estrellas. De mi cuenta, que va a ser... Le tocamos. Ni más, ni menos, que... ¿Qué? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! Ya, ya, ya. Las 14.41. Un número primo. Esto significa que pasaría algo malo. ¡Cabrón! O tú me digas. Ya. Pues ahí va. Cuarto cristal. De 6 estrellas. Va. A. Ser. Un rojo para sinergia con... ¡Dóminos! ¿Qué? ¡Hala, Dios! ¡Está perroco, Dios! ¡Madre del amor hermoso! ¡La mano de Dios ha vuelto! Aquí van 2. Y aquí van 3. Vamos allá. Ya sabes. Cuando tú digas... ¡Guau, guau a la base! Ahí está. Vamos a ver. Primero. Cristal básico de 5. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No! ¡Cuid! ¡Me hago el Warlock de desafío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Saltad que se me ha... ¡Ostras! ¡Ostras! Destacado. Que ya solo falta que salga aquí. Yo que sé. Un Sasquatch. Un Dragon Man. Que no tengo místico. Eso se llena de brutalidad. ¡Vamos allá! Un Doom, madre mía. No, pero aquí no sé si... Creo que no lo tengo en este destacado. Al pecho ahí. Ya. Ahí va. ¿Qué tal destacado? ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Me jodió! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Volvemos a entrar. Volvemos a salir. Volvemos a salir. Y entramos una última vez. ¡Vamos allá! Voy a abrir 10 de golpe. Si salen cosas potentes, luego los últimos 8 lo ahorro de 1 en 1. ¡Vamos allá! Voy a tapar la pantalla. Voy a tapar la pantalla. No voy a ver nada. No voy a ver nada. Te voy diciendo. 8 nuevos. Te voy diciendo. Viuda Negra Deadly Origin de 3. Tormenta Pirámide X de 3. Estoy viendo un marco de 6 estrellas. ¡HIT MONKEY! ¡HIT MONKEY 6! ¡HIT MONKEY 6! ¡Ay, Dios mío! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Y además, Dragon Man de 4, Cosmic Ghost Rider de 4. Vamos a ir pasando. Tarda en cargar. Y nativo en 5 estrellas aunque sea. Vale, veo algo de 4. Una hechizera suprema de 4 duplicada. Una tigra de 3. Un mollo de 4. Una chica guía de 4. ¡UN DRAGONMAN DE 5! ¡UN DRAGONMAN DE 5! ¡UN DRAGONMAN DE 5! ¡Ay, Dios! ¿Te acuerdas que te dije que en este destacado quería a los dos místicos porque no tenían místicos y eran muy buenos? ¡Ya tengo a esas coches de dragón! Vale, vamos pasando. Hay otro de 4. Aquí está. Cuando me digas, lo suelto. Cuando me digas, sí. Se abre solo, se abre solo. Es que se abre solo. Cuando me digas, lo suelto. Ahí va. ¿Qué serán? ¡Pero qué! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se acabó la casa Se acabó la casa de cuatro Hasta luego Tío, tío Madre mía, toca rampeo de personajes A man salva Hasta aquí chicos, ahora sí que me despido Mano de Dios, diles algo Hasta de next Hasta de next Apertura rotísima Chicos Chicos